Bienvenidos a EN de Noticias, hoy comenzamos con noticias nacionales. Más turistas están llegando al país, informó el Intur. Entre enero y mayo ingresaron 545.174 visitantes internacionales, lo que evidencia un crecimiento de 8.4% con respecto al mismo periodo del año pasado. La industria de la construcción en Nicaragua se encuentra en buen momento, dijo Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Este sector ha sido impulsado por el desarrollo de proyectos hoteleros, hospitales y de carreteras. Una turista francesa es el primer caso confirmado de chikungunya en Costa Rica. La mujer salió del país vecino el 21 de mayo y presentó los síntomas días después en Francia. En deportes, Alemania logró pasar a semifinales tras vencer a Francia 1 a 0. Al minuto 12, el defensa Mark Hummels anotó el gol de la victoria. En fama, Katy Perry es acusada de plagiar un rap cristiano del músico Flame. La cantante habría copiado la canción Joyful Noise de 2008 para hacer la exitosa composición Dark Horse de 2013. Para estas y otras noticias, infórmense en elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.